Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Fede Guayas TV. Arrancamos como siempre con toda la energía super arriba y de inmediato quería contarles nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros ya. En Facebook nos encuentran como Fede Guayas, en Twitter arroba Fede Guayas 2014, en Instagram arroba Fede Guayas y en nuestra página web www.fedeguayas.com.es Y de inmediato mi querido Dumas quería contarle a usted y a todo el público que nos está viendo que yo estuve por ahí en las regatas señores Guayaquil Pozor y fue realmente un evento extraordinario, muchísima adrenalina, una jornada de competencia bastante larga, pero de verdad que se vivió una fiesta deportiva muy muy chévere. La verdad yo nunca he ido a Pozor y estar por allá y compartir con todo el público fue muy bueno, ver como todo el mundo madrugaba para recibir a los remeros, en el malecón me pareció algo super chévere, así que felicitaciones, un beso gigante también para todos esos deportistas que formaron parte de esta competencia y para todo ese público hermoso que nos acompañó. Y también algo importante que no puede faltar aquí en Fede Guayas TV son las recomendaciones y tengo una extraordinaria para usted y su familia. Si usted no sabe qué hacer este fin de semana, específicamente el domingo le cuento que la Federación Deportiva del Guayas tiene un programa que se llama Domingos Deportivos en Familia, donde usted va a poder ir con toda su familia, valga la redundancia, hasta el Parque de los Amanes y pasar un domingo extraordinario, muy muy divertido, cargado de muchas actividades deportivas. Y si usted no tiene bicicleta, no se preocupe, solamente con presentar su cédula, nosotros le facilitamos una, así que aproveche esta oportunidad de pasar un domingo deportivo en familia. Y ahora sí señores, entramos en materia en este programa porque vamos a ver una nota muy muy buena con el doctor Víctor Hugo, él estuvo conversando con los padres de familia que forman parte de los campamentos deportivos de Fede Guayas, así que veamos este reportaje que está extraordinario, no me cambie de canal, que ya volvemos. Aumenta la capacidad motriz y de memoria, lo que le decía sobre lo importante para los niños, ayuda a perder peso, una hora de natación puede quemar, como les decía en la lámina anterior, hasta 600 calorías, ayuda a los músculos a que trabajen de 5 a 6 veces más que en la tierra firme, trabaja más de 2 tercios los músculos del cuerpo, yo diría casi todos los músculos del cuerpo trabajan en la natación, movilizo brazos, movilizo piernas, mi corazón, mis pulmones están trabajando constantemente, me ayuda a mantener una postura erecta, mejora y corrige mi postura, porque ese es un beneficio al yo tener una espalda tonificada, los músculos de la espalda se vuelven más tonificados, más fuertes y me permiten mejorar mi postura. Aumenta la flexibilidad y el rango del movimiento, aporta una increíble resistencia cardiopulmonar, despeja la mente, como les decía, porque elimina el estrés, realizar al menos 20 minutos seguidos, manteniendo un ritmo y velocidad constante, puede ser un excelente ejercicio, lo que ayuda a mejorar el estrés de forma general, así como a estimular el metabolismo y quemar grasa, porque también, así como mejora nuestra parte muscular y tendinosa, nos ayuda a reactivar ciertas situaciones de desencadenamiento hormonal, nos ayuda a mantener un mejor metabolismo, aunque ustedes no lo crean, mejora nuestro aparato digestivo, mejora nuestra respiración, mejora nuestra parte vascular, mejora mantener el peso, como les decía, evitando inclusive la aparición de la diabetes. Estabiliza la tensión arterial, estimula la circulación sanguínea, me ayuda a controlar los niveles de colesterol, glucosa y elementos de desecho en la sangre, mejora la capacidad respiratoria, fortalece los tejidos articulares, previniendo posibles lesiones. Importante, porque una vez que yo tengo tonificado mi cuerpo, mi parte muscular me tiene mejoradas mis articulaciones, voy a disminuir el impacto de aparición de lesiones, alivia el estrés y disminuye la ansiedad y los síntomas depresivos, favorece la autoestima y el desarrollo psicomotor, protege los efectos negativos del exceso de calor, en verano es recomendable bañarse y nadar. Se trabaja y fortalece a la mayoría de los músculos corporales, potenciándolo desde las extremidades y las espaldas. Protege contra la artrosis y contracturas musculares. Tiene un potencial mayor sobre nuestra capacidad de mantener en un nivel sano nuestro músculo cardíaco, que es lo primordial. Espero haberlos ayudado con este tema. Seguiremos con nuestros aportes a ustedes en temas de nutrición, de hidratación con los chicos, sobre todo con sus niños, porque como vimos los beneficios de la natación y otro de los beneficios importantes a esta edad es el desarrollo, no solamente intelectual, sino el desarrollo general del cuerpo de nuestros chicos. Van a ganar peso y talla. Muchas gracias a los padres de familia. Regresamos amigos y la verdad es que estuvo muy interesante esa charla que el doctor Víctor Hugo le dio a los padres de familia, los beneficios de la natación en la vida de los chicos. Así que me pareció muy bueno y yo estoy pensando seriamente cuando Santiago ya es en edad, pues de traerlo también a la Federación Deportiva del Guayas y que practique un poco de natación. Y algo que no puede faltar aquí en Fede Guayas TV son las tres canciones de la semana. Pero antes de escuchar esas tres canciones, quiero decirles que no me vayan a cambiar de canal porque al regresar del corte, señores, tenemos un reportaje completo de todo lo que fue la regata de Yolas en su edición número 78, la salida desde aquí de Guayas y por supuesto la llegada allá en Pozor. Así que pilas, no me cambien de canal que ya regresamos. Y ahora sí, mi querido Dumes, las tres canciones de la semana, por favor. Héctor, suéltame la primera para ponernos a Sando el diar. ¡Uh! Y eh, con esa boca. Ahí está Nacho que ahora es solista y la verdad esa canción está muy, muy pegada. Es un hit en las redes sociales y por supuesto en su canal que veo en YouTube. Me encanta. ¡Eh! Báilame. ¡Eh! Si esa es su canción favorita, ya lo saben, tienen que votar por ella en nuestras redes sociales. Y yo no sé, por favor, la segunda canción. Ahí está, Prince Royce Guinness, mi íntima Shakira, un bachateo. Vaya, 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 vaya ella. Si esa es su canción favorita, ya lo saben, votar por ella en nuestras redes sociales. ¿Qué tal, Dume, Dume, para la bachata? Ahí vamos. ¡Ja! Es que Dume, es un piquete, ¿ah? Muy bien, muy bien. Y la tercera canción, por favor, póngamela. Quiero que tú seas mi princesa. Ahí está. Sí, NCO y Río Roma con el tema princesa. ¡Uh! Eso, eso. Oye, los chicos de C-12 la verdad es que están súper pegados y a mí me encantan. Pero bueno, mi gente, de esta manera nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos con más de Fede Guayas TV. No me cambie de canal, señores, que ya regresamos con más información de la Federación Departida del Guayas. ¡Ya volvemos! Fede Guayas TV Fede Guayas TV ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto quería recordarles nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Fede Guayas, en Twitter arroba Fede Guayas 2014, en Instagram arroba Fede Guayas y nuestra página web www.fedeguayas.com.es Y de inmediato una super recomendación que no puede faltar en nuestro programa es Deporte Adaptado, si usted en casa tiene un niño con discapacidad y quiere que realice alguna actividad deportiva, esta es la oportunidad para que lo traiga hasta nuestras instalaciones y de manera totalmente gratuita. Así que no desaproveche esta gran oportunidad y llame ya a los teléfonos que aparecen en nuestra pantalla o comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí, señores, una nota muy muy chévere que todo el equipo de Fede Guayas se suba trabajando en ella. Me cuentan que en la pared de escalada, aquí en la de la Federación Deportiva del Guayas, estuvieron aproximadamente más de 100 deportistas, si no me equivoco, ¿verdad? Y se realizó la primera válida de escalada, así que vamos a ver este reportaje que está espectacular, así que tome asiento y regalo. Guayaquil recibió a deportistas de todo el país, quienes disputaron del viernes 7 al domingo 9 de abril la primera válida nacional de la disciplina de escalada deportiva. Esta competencia sirve como preparación para las diferentes categorías que son convocadas para los Juegos Deportivos Nacionales. Las modalidades disputadas para esta primera válida fueron velocidad, dificultad y bloque, en las categorías juvenil A y B, junior y senior, en ambos géneros con representantes de las provincias de Pichincha, Manaví, Azuay, Cotopaxi, Inbabura, Chimborazo y Guayas. En esta competencia tenemos 7 provincias participantes y tenemos alrededor de 110 deportistas participando. El muro de escalada de Fede Guayas, ubicado en los exteriores del Estadio Modelo Alberto Spencer, fue el escenario escogido por la organización para el desarrollo de tan importante competencia, que pone a prueba las habilidades de los escaladores nacionales, quienes en cada tanda son observados por delegados de la Federación Ecuatoriana de Escalada, con milas a la conformación de las diferentes selecciones nacionales por categorías. La selección de la provincia del Guayas asistió con sus mejores exponentes, quienes en cada prueba demostraron su preparación previo a la disputa de la primera válida nacional, competencia que habían estado esperando para demostrar todas y cada una de sus habilidades. Yo creo que es de parte y parte, la cabeza, también lo físico, los dos se complementan para tener una buena competencia. La satisfacción del cuerpo de entrenadores de Fede Guayas encabezado por Wilfred Pozo se demostraba en cada tanda, donde los guayasenses llegaban al muro para competir. Wilfred destaca la preparación entusiasta de los deportistas. La parte técnica, siempre la parte técnica es la que más se trabaja, obviamente el entrenamiento se divide en varias partes y cuando comenzamos a entrenar, lo primero es el acondicionamiento físico, toda esta parte, una vez que terminamos esto nos enfocamos más en lo que es la parte técnica, que es la corrección de errores, a veces el más mínimo error o la parte táctica te puede hacer perder una medalla. Los Alvis Celeste se ubicaron en puestos estelares de la competencia, la misma que deja un saldo importante de medallas para la comunidad deportiva de la provincia. Federación Deportiva del Guayas reafirma el apoyo a esta disciplina, que vive un presente envidiable en cuanto al resultado se refiere. Fede Guayas, 95 años formando campeones. Amigos, estamos de vuelta y la verdad es que yo quería pegarme un salto aquí, pero no, como los chicos de este lado, pero la verdad es que después les quito las medallas y no quisiera hacerlo. Felicitaciones al equipo de Guayas que como siempre ocupando los primeros lugares y también a todos los deportistas que estuvieron en esta competencia, un trabajo extraordinario, aproximadamente 7 provincias, más de 100 deportistas, se merecen todo el respeto del mundo. Chicos, siguen entrenando porque queremos muchísima competencia este año. Guayas siempre se prepara para ocupar los primeros lugares y estamos seguros que Escalada no va a ser la excepción. Y algo que no puede faltar en nuestro programa, señores, son las tres, las tres canciones de la semana. Así que por favor, DJ Héctor, suelta la primera. Ahí está mi pana Nacho, que ahora es solista. Ya saben, votar por su canción favorita en nuestras redes sociales. La segunda canción, por favor. Bachatea mamá, vaya, vaya, vaya. Prince Royce con Shakira. Y la gente que le gusta bachatear, por si acaso. Ahí está la canción de su preferencia. Voten por su favorita, por supuesto, en nuestras redes. Y la tercera canción. Ahí está, los chicos de Ciencio con Río, Roma, Princesa. No se pueden perder cuál de estas tres canciones será la ganadora. Pues lo descubriremos en el último bloque de nuestro programa. Así que voten por su favorita ya. Y antes de irnos al corte, quería decirles, señores, que no cambien de canal. Porque ya se viene ese reportaje extraordinario que todo el equipo de Fede Guayas realizó. Allá en la regata de Yolas, en su edición número 78. La partida desde aquí, desde el malecón. Y por supuesto, la llegada allá en Pozorja. Una jornada bastante larga, pero que tenemos todos los detalles. Así que no se muevan, que ya regresamos con este reportaje. Y mucho más aquí en Fede Guayas TV. Gracias. 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 Amigos, gracias por no cambiar de canal. Seguimos aquí en Fede Guayas TV. Y ahora sí, señores, se viene el reportaje del que tanto les he hablado a lo largo de todo nuestro programa. Lo que fue la regata de Yolas, en la edición número 78, Guayaquil, Pozorja. La verdad es que estuvo muy, muy chévere. Y todo el tiempo estuvimos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Por allá por la ría se encontraba nuestro compañero Paul. Un equipo de producción de Fede Guayas TV estaba por allá. Y otro equipo estaba en el malecón, en el Jack Club. Y ahí estaba yo, animando a todo el público que se acercaba, a toda la gente. Me gustaron muchísimo todas las bandas que subieron en esa noche. Pero mi favorita fue Patrulla 15, la banda de la policía. ¡Qué sabor el de esos muchachos! Todos esos detalles, pues, amigos, los van a ver a continuación en el siguiente reportaje. Así que tome asiento y prepárese porque vamos a ver el reportaje completito de lo que fue la regata de Yolas en su edición número 78. Desde aquí, desde Guayaquil. ¡Rueda! Los días 13 y 14 de abril se celebró una edición más de la regata de Yolas, la más larga del mundo por sus características. La fiesta inició desde temprano en las calles Eloy, Alfaro y Gómez Rendón, donde se ubica la sede de la Asociación Provincial de Remo del Guayas. Fue en este lugar donde los remeros participantes comenzaron a llegar con sus Yolas, malpitando lo que sería la edición 78 de la travesía de Valientes. Mientras los remeros llegaban con sus implementos hasta la sede de la asociación, la fiesta también comenzaba a vivirse en el muelle del Yach Club Naval, donde la matriz del deporte provincial Federación Deportiva del Guayas tenía planeada una fiesta llena de arte y cultura para despedir a los valientes remeros, que emprenderían un largo viaje hasta llegar al balneario de Pozorja. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y su empresa pública de turismo y promoción cívica vieron inicio el programa con sus bailes folclóricos, que pusieron a bailar a quienes se expectaban desde el Malecón 2000. La hora pactada para la salida de las Yolas eran a las 0 horas en la modalidad cuádruple y a las 2 de la mañana en la tradicional modalidad 4 con timonel. Los 10 clubes del 4 con, los 5 de la modalidad cuádruple, el kayak K4, el doble par y el single se prepararon arduamente para competir en esta tradicional competencia, que los lleva a exigirse al máximo en cada acción que efectúan con los remos. Estoy agradecido con Dios por esta oportunidad que se ha dado y a la vez aquí no solamente el capitán es el que manda o el que motiva, aquí todos somos un equipo y la mentalidad es llegar a Pozorja siempre con la bendición de Dios y el sacrificio que hemos hecho hoy día va a ser un entrenamiento más. Y Dios proveerá y llegaremos con la fe de Dios en primer lugar y a darle ese triunfo a Fe de Guayaquil. La hora de zarpar llegó y a la altura del Malecón 2000 se comenzaba a recibir a los remeros que partirían hacia Pozorja. Primero partieron los deportistas de la modalidad cuádruple, quienes con pirotecnia, música y aplausos fueron despedidos por sus familias y por el público. Dos horas más tarde, a las 2 de la mañana del Viernes Santo, partieron los valientes deportistas del 4 con, quienes con un mensaje de aliento del profesor Domingo Di Lorenzo, representante de las ligas cantonales ante el directorio de Fe de Guayas, zarparon recordando que la Federación del Guayas es su casa deportiva. Las yolas zarparon y los familiares y amigos se apresuraron a llegar a Pozorja para recibir a sus deportistas y que ellos sientan que no estuvieron solos durante esta travesía. Fe de Guayas, 95 años formando campeones. Amigos, regresamos y la verdad es que aquí en Guayaquil se vivió toda una fiesta y en Pozorja no fue la excepción. Todos los deportistas, toda la gente estaba muy entusiasmada. Desde muy temprano en la mañana llegaron para recibir a los remeros con sus yolas y les cuento que el equipo de Fe de Guayas se alzó como campeón en la categoría 4 en 4 con la infantería de Marina. Pero eso, señores, lo vamos a ver ya mismo porque antes quiero ponerles las 3 canciones de la semana para que ustedes voten por su canción favorita porque en breve vamos a descubrir qué canción es la ganadora. Así que por favor, Héctor, ruédame la primera. Ahí está, Báilame de Nacho. Vaya ahí. Eso, por favor, la segunda canción. Ahí está, Báilame de Nacho. ¿Quién puede amar el amor? ¿Quién puede amar el amor? Ahí está, Deyabú. Prince Royce con Shakira. Al ritmo de bachata. Me gusta, me gusta bastante. Y la tercera canción, ¿cuál es? Quiero que tú seas mi princesa. Allá. Sí, NCO. Sí, Río Romba, señores, voten por su canción favorita en nuestras redes sociales porque falta poquísimo para descubrir qué canción es la ganadora y al final poder colocar el video completito. Y ahora sí, vamos a disfrutar de ese reportaje, señores, de todo lo que se vivió ahí en Pozorja en la edición número 78 de La Regata de Yolas. Por favor, ruédame ese video ahora. La fiesta en el malecón de Pozorja se prendió desde muy temprano donde los habitantes de este tradicional balneario comenzaban a engranar sus calles para recibir lo que para ellos es el evento deportivo del año La Regata de Yolas Guayaquil Pozorja en su edición número 78 Luego de casi 7 horas de constante remo se comenzó a divisar en el mar a las canoas acompañantes y por supuesto a la primera yola que cruzaría la meta y era nada más que la embarcación de la Federación Deportiva del Guayas en la modalidad cuádruple que estuvo integrada por Milton Viveros, Leonel Guerrero, Joel Vargas, David Torres y Edison Juárez quienes lograron cronometrar un tiempo de 7 horas, 9 minutos y 26 segundos Demasiado feliz, porque fue un triunfo que lo vengo buscando el año pasado Recién al empezar la regata nos varamos y quedamos y veníamos últimos, veníamos con 5 minutos atrás y logramos antes de punta y piedra coger a todos los botes y poderlos pasar y tomamos la punta por la altura de punta y piedra y de ahí no la soltamos hasta llegar ahorita aquí a Pozorja, muy contento y agradecido con Dios este logro va para Dios, orgulloso de mi primera regata y coronar primer lugar Ellos fueron recibidos por altas autoridades de esta Federación Provincial como lo son su administrador, arquitecta Rosa Rada y el doctor Roberto Gilbert Gente bravía, gente que conoce hombres con carácter, hombres y mujeres con carácter porque ahora hay mujeres también ¿Cómo no va a ser importante recordarle a la gente que esto se lo hizo en 1940? Y que, ¿cómo lo recordamos? De la mejor manera haciéndolo haciéndolo cada día más y viviendo esta fiesta maravillosa Luego de casi 30 minutos arribó la llora de la Coordinación Zonal 5 del Ministerio del Deporte capitaneada por Eli López El tercer lugar fue para Ferroviarios, equipo encabezado por José Manuel Ante quien una vez más participó en una nueva edición de la regata Guayaquil Pozorja El cuarto y quinto lugar fueron para las embarcaciones de la Liga Deportiva Cantonal de Salítere 1 y 2 respectivamente de quienes vale destacar que participaron con damas demostrando así que el deporte del remo es un deporte sin géneros Mientras llegaban las embarcaciones de la modalidad cuádruple, la fiesta continuaba y era el turno de la cantante Ana Paula de mover a los pozorjeños con sus ritmos modernos y sus canciones Para la tradicional modalidad 4 con, el primer lugar lo ocupó Infantería de Marina Los infantes marcaron un tiempo de... Regresamos amigos, así que un beso gigante también para toda la gente de Pozorja y llegó el momento de descubrir cuál es la canción ganadora de esta semana Así que por favor, redoble de tambores para descubrir cuál es la canción que tuvo más votos en nuestras redes sociales Para, 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 para ¡Uh! Ahí está mi íntimo Nacho Oye, unos nochitos con queso Este de Bien en Viena Ahí está Nacho con su tema Bailam Esta canción tiene poquísimos días y está súper pegada Ha arrasado en las redes sociales Y por supuesto en YouTube ya tiene más de 5 millones de vistas Así que, felicitaciones para Nacho que se estrena como solista Eh, eh, al final del programa vamos a poner el video completo Pero antes de despedirme quiero mandarle un beso gigantesco a todos los deportistas que siempre nos acompañan Y que este programa es hecho para ustedes con todo el amor del mundo por parte de Fede Guayas TV Así que muchos besos, muchos abrazos Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en una próxima ocasión aquí en Fede Guayas TV ¡Uh! ¡Chao! Con nuestro grupo que nos mata, mata, mata